Acá estamos, ¿no? Dentro del comercio, donde ocurrió nuevamente este tipo de hechos como bien marcaban ustedes, donde queda graficado con las cámaras de seguridad, ¿no? Lo que ha sido este ataque. Y con una salvedad, tenemos que hablar de que, más allá de esto, del amarentamiento que viene sufriendo la familia, de este hecho, no estamos hablando tampoco de una tragedia de milagro. ¿Por qué? Fíjense, esto es una de las marcas que ha quedado producto de uno de los disparos que ha ingresado dentro del comercio. Fíjense cómo ha incluso impactado sobre este rollo. Ha roto el vidrio primero, por supuesto. Ingresa por ahí, por este lugar, y termina impactando acá arriba con un repelente en aerosol, que obviamente no está, que ya lo han tirado, pero termina impactando ahí. Y acá en este lugar, ustedes ven una cortadora de fiambres, estaba una de las chicas que trabaja acá, que cuando escuchó las primeras detonaciones, se tiró al piso. Pero estamos hablando que no hubo una tragedia de milagro, ¿no? Después de todo lo que ocurrió. Y estamos con Betty, que hace algunos meses atrás nos relataba y nos daba el testimonio de lo que venían sufriendo. Y Betty ahora nuevamente empieza a pasar y realmente, ¿no? Es volver a revivir, lamentablemente, todo lo que ya estuviste pasando el año pasado. Sí, así es. Bueno. ¿A qué hora fue esto? De nuevo todo. Tipo... ...dos antes. ¿Habían recibido nuevamente a otra amenaza o algo, Betty, o no? ¿O no había pasado más nada después de esos momentos? No, no. Después de eso no pasó más nada. No nos faltaron más. Y no recibimos antes de esto ni mensajes ni nada. No. Nos tomó por sorpresa. Bueno, vamos a movernos un toquecito más para acá. Vamos por el tema de la señal. Vamos a pedir a Betty. A ver si podemos recuperar. Pero para contar un poco también esta situación, Betty. Porque me decías, no pasó nada, no tuvieron amenazas, pero aún así vuelve a pasar. Entonces, no sabés con qué quedarte, digamos. No, no, no sabemos. No sabés ya cómo hacer, qué se hace. En realidad, cuando pasan estas cosas, a nosotros ya es la segunda vez que nos pasa. Y anoche de milagro nos pasó algo terrible. Porque la bala tranquilamente podía haberla impactado en la cabeza o a ella. Y no es van y tiran tiros. No, van y tiran y no importa quién esté. No importa. Si había gente comprando acá. Justo salía un nene, no sé, 10 años debe tener. Había una clienta un minuto, segundo antes que se había cruzado. Entró él, compró y el nene alcanzó a salir, abrió la puerta, salió y se cayó en la zanja. Vive acá atrás. O sea, imagínate que en el video se ve como que se le cae algo, se agacha al zar, vuelve a cargar y vuelve a tirar. Porque si no hubiese caído algo y se hubiera seguido disparando, y tiraban todo ahí afuera, el nene salía. ¿Le pudieron decir algo estos dos detenidos? Hay uno que tenía una tobillera electrónica, o sea, que estaba cumpliendo ya con una pena. Vi las noticias, vi algo, vi, sí. ¿No te pudieron decir nada, digamos? No, no, solo sé que hay dos detenidos, pero no sé con certeza si son ellos, no sé. No sé nada todavía. ¿Posterior a lo que fue el primer ataque, estuviste con una guardia, o por lo menos una custodia fija que estuvo acá? Sí, tuvimos la guardia fija hasta fines de octubre. Después de ahí la sacaron, pero igual no nos volvieron a molestar. No. Ahora, ¿volviste a pedir custodia fija a Betty? ¿Qué fue lo que le pediste a la policía cuando pudiste hablar con él? Sí, obvio, pido la custodia fija, porque a pesar de que pasan todas estas cosas, nosotros vivimos de esto, esto es nuestro trabajo. Así que no me puedo dar el gusto de decir yo voy y cierro, porque tengo que cancelar muchas cosas, mercadería, tengo que trabajar. Ni más ni menos, ¿no? ¿Es tu fuente de trabajo? Lo único que pido, que me den una custodia para yo poder trabajar, para que mis hijos vuelvan a mi casa. De la única manera que estuve tranquila esa vez, con la custodia afuera, poder trabajar. Mirá lo que tengo que pedir. Algo que yo me sienta segura para trabajar, tengo que pedir. ¿Tus hijos tuviste que decirle que no estén acá? No, no los puedo tener acá. No, porque a ellos no les importa quién esté. Si te tienen que, no sé por qué, no sé, por, no sé. ¿Por qué se ensañan acá con esto? Gusto a matar, no sé qué es, la verdad que no entiendo. No sé. Es como que se ensañaron, no sé. Hay miles de negocios en el barrio, nunca pasó esto. Pero no sé. No entiendo. Betty, vos seguís. Recién decía, no te queda otra, más allá de que no tengas las custodias, vos tenés que seguir. ¿Estás abriendo ahora? ¿Está abierto? Trabajando. Estoy trabajando, sí. Es continuar, me imagino, ¿no? Y decir, bueno. Siempre. Siempre. Como, bueno. No me queda otra. No, no podés dejar la casa sola. No. No podés darte el gusto de decir, yo cierro dos semanas y me voy. No. No, no podés dejar tu casa y no podés dejar de trabajar. Lo único que pido es que una custodia fija, que mis hijos estén tranquilos en su casa. Lo único que pido. Betty, vos, ¿hace cuánto tiempo que estás acá? Pues es importante, porque no es que te viniste hace un ratito. No. 12 años. 12 años. ¿12 años que vos tenés este comercio acá? Sí, desde que vine. Todo el barrio me conoce. Desde que vine tengo el negocio. Y aún así, digo, más allá de estos hechos, la gente viene y hoy viene a comprar acá. ¿No es que tiene miedo o que a lo mejor estigmatiza en el lugar? Cuando pasan estas cosas, la gente tiene miedo. Es como que deja de venir un tiempo y después vuelven los clientes. Claro. Siempre vuelven. Tienes que estar hasta luchando con eso, ¿no? Es decir, venga, que no es el problema acá. Claro. Claro, porque te cagan el laburo. Vos podés hablar con el barrio y este es un negocio que da trabajo a chicas. Nosotros, que somos una familia, y toda la gente del barrio viene a comprar acá. Hay mucha gente que viene a comprar acá. Sí. Literal, me cagan el trabajo. Betty, por último, si le querés decir algo a aquellas personas que a lo mejor están, no sé, que quieren escuchar un mensaje de tu parte, que querés trabajar, que querés estar tranquila, ¿qué le querés decir? Porque realmente ya me imagino que no debe tener más respuestas vos tampoco. No, no tengo respuestas. Y la gente que me conoce, desde que llegué al barrio, sabe cómo somos, sabe qué clase de gente somos, sabe las horas que estamos acá en el negocio. Y esta es mi vida. Acá, en mi casa, mi negocio, mis hijos rondando en el negocio. Esto es un negocio familiar, donde los clientes ven a mi nena, a mi bebé, a mi hija, a mi hijo. Una vida normal, tranquila. Donde vos puedas cerrar, donde vos puedas trabajar, donde vos puedas vivir y tus hijos puedan estar bien. Y no tengan que correr este riesgo. Que, no sé, están ensañados con nosotros, no sé. Es una maldad terrible que tienen. Betty, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Betty, ahí está. Que lo único que pide es una vida normal, ni más ni menos. Poder trabajar, que no exista ningún tipo de estos ataques, de estas amenazas. Insisto, ¿no? Estamos hablando que tranquilamente podría haber sido una tragedia. Porque si una de las balas impactaba contra una de las personas que estaban trabajando acá adentro, donde nosotros estamos ubicados, bueno, podríamos estar hablando tranquilamente de otra noticia. Bueno, afortunadamente eso no pasó. Pasó la primera vez, pasó una segunda vez. Lo que se pide ahora es tratar justamente de parar con este tipo de ataques. Que hoy, por ejemplo, no tiene fundamentos. Porque no han tenido ningún tipo de mensaje, ningún tipo de amenazas. Ni gente detrás que haya querido a lo mejor dinero para poder arreglar. Bueno, eso seguramente lo verá la justicia. Pero verdaderamente es algo que siempre mostramos y que los rosarinos y rosarinas piden. Que es nada más y nada menos pedir tranquilidad y una vida normal para poder trabajar sin ningún tipo de estos inconvenientes.